qué onda gente cómo están estamos de regreso aquí para una aventura más de nuestro querido henry en kingdom come deliverance vamos a continuar donde se habíamos quedado que estábamos haciendo el encargo del decir han ush para encontrar a los herejes que había no hay hoff para el vicario pero antes de que continuamos un corre al intro bueno después de ese mal aviso entro hecho por los mismísimos ángeles vamos a continuar nos habíamos quedado ya hemos descubierto que si son tienen oraciones paganas y hay que comprar algo para comer con la señorita oye esta señorita fue la que nos quitó la niñez no creo que sí hablemos de negocios necesito comprar comida y necesito venderte comida sobre todo mira por ejemplo está que se ha hecho a perder y se echaron a perder todas las liebres se ha hecho a perder el venado vamos a venderle nada más el vino barato y vamos a comprarle comida para fulanito y panceta para nosotros vamos a comprarle unos dos pagamos siete monedas y todavía lo vamos a regatear o sea que que miserables somos a ver si lo podemos pagar no sería más bien que ella nos pague doce monedas once si no ella fue con la que henry tuvo su primer revolcón oficial no aquí en el juego si se acuerdan cuando nos peleamos y se emborracharon y terminaron en el campanario haciendo cositas de papis y mamis que se quieren mucho y que le suben los calores bueno dónde estás tú fulano ay ya te vi estás muy enanito no te había visto ven alabanza asma y voy y hacemos un nivel más avanzada de comida ten carne de caballo cocida para ti y a todo tu pedazota de carne no te puedes quejar bueno hay que avisarle al padre no que si encontramos opcional hablar con el padre woodwin si hay que hablar con el padre woodwin es decir ya sabe que estas personas si no se andan por buenos buenos pasos y son orejes ya nos lavamos para no vernos tan sucios a donde borrachín el borrachín de woodwin la granja de los bauer una mujer una mujer conducía la oración una mujer temen al vicario st jaja suena la gente de la provincia intentaba pasar esto ¿Quieres que los convenza de que se vayan si soy yo que los tiene que atrapar? ¿Por qué siempre terminamos haciendo las cosas que no queremos hacer? Está bien, tienes razón padre Bueno, nos aumentó la reputación Hay que decirle a los Bauer ¿Saben qué Bauer? Ahuecando al ala porque van a venir por ustedes Ya le mandé mensaje a la aplicación de Uber para que venga a recogernos Ya llegó Aquí otra vez a la granja de los Bauer Bueno, lo menos que ya no sabemos el camino Ay, por cierto, voy a salir a la carretera Es que me pongo mi casco ¡Quieres, señorita, que no traigo frenos! Así, acelera Aquí baja el de tres rayitas porque es puente Así, acelera Vamos a cruzarnos por acá Todo el camino está aquí ¿Ya vieron? Así le cortamos bastante No tuvimos que ir hasta el fondo a dar la vuelta al camino Ah, espero que fulano si venga aquí atrás de nosotros ¡Eh, aquí viene! ¡Corre, corre! ¡Celera! Por aquí fue donde nos encontramos a los bandidos Perdón, se encontraban a los cumanos De hecho, si no me lo recuerdo fue aquí Ya no están los cadáveres de los cumanos Bien, llegamos a la granja de los Bauer Y ya están Sembrando allá Ok Para no vernos tan imponentes Vamos a quitarnos esto ¡Vente, fulano! Estoy en una privada Aquí está la señora Disculpe, señorita Tiene que salir de aquí ¿Qué es lo que necesitas? He venido a preguntar algo de ti ¿Has? ¿Y solo quién eres, tu hombre? Eso no es lo que me da Es que quiero ayudarte a ti y a tu esposa Admito que estoy un poco confuso Has venido a preguntarme algo Pero al mismo tiempo quieres ayudarme ¿Qué está pasando? Quiero preguntarte a ti no confesarle al vicar Solo toma a tu esposa y salga de aquí mientras todavía hay tiempo No tengo ni idea de por qué estás tomando con mi esposa O cómo te encontraste sobre mis intenciones Pero te diré una cosa Cambiar mi mente es fuera de la pregunta No quiero detener a mi esposa Ni a mis hermanos en Cristo O sea, ¿cómo vas a ayudar a alguien que no se quiere dejar ayudar? Sea lo mal que sienta oír Yo mismo tuve que hacerlo una vez No eres la única persona que sufrirá por vuestra decisión Dios ofrece la posibilidad de oír Y que hay de vuestro esposo Volvamos a llegarle por el lado sentimental Y que hay de su esposo ¿Qué es tu esposo? ¿Qué se va a convertirlo? Espero que no te esperes que los dejle morir Mi esposo ha hecho su mente libre Para quedarme conmigo Y yo decidiré lo mismo Si las tablas se volvieron Lo siento Pero no puedo actuar así Yo he tenido suficiente De persecución De vivir en miedo Y de esconderse a quien realmente soy Fallamos el diálogo Ahí nos apareció Fracaso Pues no se dejaron Es que es muy difícil ayudar a alguien Que no se quiera dejar ayudar Vi Cuando venimos a investigar Que también había camino por aquí Este Y podemos llegar por acá más rápido Veamos Ese me salió de ahí De la nada No inventen Ahí se ve Usich A ver Que de hecho puedo llegar por aquí Déjenme regreso Y es en este primer cruce Está bastante bonito ahí Pues ni modo Bueno Lamentablemente Así era en el época medieval O sea La gente era Muy apegada A sus A sus creencias Y Preferían Morir Creyendo en eso Y obviamente Lo que el vicario va a hacer Es que los va a perseguir Los va A atrapar Y Pues los van a acusar De herejía A la señora Mínimo 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 La van a atar A un Nasta Y la van a quemar Y al señor Yo creo que Pues lo van a torturar Hasta que muera Con un verdugo Porque es lo que se hacía Con los Con los herejes A las mujeres Les acusaban De ser brujas Los acusaban De herejía De ser el diablo Ahí está El El merino Que nos agarramos A trancasos con él ¿Tiff? No te vas a ir A ningún lado Compa ¿Qué ha pasado Señor El merino Era un ladrón Usted no se preocupe Oh, bueno Yo soy Groshan Para ayudarlo Oiga Señor Merino ¿Qué vamos a hacer Con este cuerpo? Sakear Bien Tiene siete ganzúas Muy buenas Y tiene más Groshan Y ya lo demás Que se quede ahí Bueno, hay que avisar Al padre Goodwin Que, pues la verdad Nada más no se pudo Que no se dejó ayudar Que quiere confesar Dejen estacionar A mi caballo Ahí está Goodwin Oiga padre ¿Qué dijo su mamá Que siempre no? Good day Good day Intenté Pesadirla Pero no Tuve éxito ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No hay mucho No hay mucho que hacer Ahora No hay nadie No hay nadie Dejándose En el camino de Vicar Están llevándolos a Kuttenberg Dejándolos a Kuttenberg Y no se retirándolos a Kuttenberg Y no se retirándolos a Kuttenberg Al vicario Imagino que tenemos que avisarle ¿No? Llevarse al vicario A transmitir el mensaje Al vicario Sí Necesitamos ayudarlos Pero no pudimos A ver señor vicario Sé quienes son los herejes ¿Puedo encontrarlos? ¿Puede? ¡Habez los heredores! ¿En serio? ¿Y quién son ellos? La familia Bauer Y su entero ¿Puede? Bueno, supongo que Me daré un poco de evidencia En los últimos días He escuchado Como prácticamente Todos aquí Es un heredero Yo encontré En ese lugar El heredero Hablado Hablado Y encontré Un gran cruz Ahí Me dio un poco Dejándolos Pero aprendí Que belongeda Los Bauer Dejándolos El farm No es tan lejos Dejándolos Dejándolos Y todo Me tuvimos Dejándolos Y Y ¿Puede? 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 Elegí Blosemia Por doquier Bueno, eso sí Ya lo estamos Inventando Nosotros Nos dio 425 monedas Muy buenas Oiga ¿Sus guardias Son Mellizos? ¿O qué les pasó? Bueno Aquí le avisaron A Sirhanush Sí, informó A Sirhanush Vamos con Sirhanush Y yo creo que Después de ahí Nos vamos a derrotar Al otro líder Del campamento Aquí ya nos dieron 425 monedas De oro Que son muy buenas Vamos a ver Si Sirhanush Nos da algo Cuando le Le informemos Que ya se va Hay del vicario Vámonos Fulano Hay un muerto ahí Con permisito Con permisito Con permisito ¿Cuánto dinero traigo? Quiero ver si le puedo comprar algo mejor a mi caballo A ver si puede ser más rápido O algo así Tenemos 3300 No está nada mal Tiene ahorita Nuestro caballo de velocidad 50 De capacidad 314 Estable 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 por acá Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Ahí está Ey, ey Ahí va Entrenamiento ¿En qué? En equitación No Entonces tú no eres Vi que otro señor Se fue caminando Por acá Hablar Ah, hablemos de negocios Estas que hacen las bridas La brida La brida es un arnés de cuero Colocado sobre la cabeza del caballo Para darle al jinete Un mejor control de su corcel No solo necesario Para montar en general Sino también Para el combate montado O la fuga Ah Bridas nobles Valen 1300 Pero esto ¿Qué le sube Tu habilidad? A ver Vamos a ponerlas Espuelas Espuelas de caballeros Son un signo exclusivo De la caballería No se son lo mejor En el control Sobre tu montura Lo que también aumentan En gran medida Tu carisma Espuelas de oro 2600 Espuelas de caballero Yo creo que espuelas Ahorita no Y aquí están Esa es la que tenemos Puesta Esta negra No se ve mal Cuadralpa Vamos a ponerla Me gusta Nivel 5 De habilidades de quitación Herraduras militares Para que sus monturas Puedan galopar Más rápido De noble Y militares Si a montar elegante Ahorita Ahorita Así son 2700 Vamos a ver Si mejor En algo Vamos a ver La cesta 2700 Vamos a ver Si lo podemos sacar Menos ¿Qué te parece Si te doy 2200 Te bajé un montón Me voy a mandar a la goma 2300 2300 2300 2350 Vamos a pasar esto También Esto 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 Arreos Esto Que le sube No veo Que cambie Nada ¿Dónde las podemos vender? Oh Esa cuadralpa Se ve bonita Pensé Que era negra Y es Como Marrón Con Dorado No se ve mal Pero Me gusta más esta No le compré Las O no se las pasé La herradura No, no se las pasé Ah Aquí ya no puede cargar Nada más Esta pesa 8 Vamos a agarrarla nosotros Vamos a pasar La herradura Oh De 50 aumenta 65 Se las ponemos Bueno Ya va a ser Muchísimo Más rápido Y nos urge Encontrar un lugar En donde vender Todo lo que traemos Ahora sí que vámonos Tendidos Tendidos Como bandidos Exhalgamos De la Ruraldea Le galopamos A toda velocidad Yo creo que ya está aquí Vámonos Ya Si se siente Un Un ligero cambio En cuanto a la velocidad No, yo creo que Un mucho de cambio Así se siente Bastante el cambio ¿Eh? Porque antes Lo podía controlar Un poquito más fácil ¿Dónde está mal? Si llegamos más rápido Aquí A ver A Sirhanush También me gustaría Ver si ya podemos Conseguir un arma Mejor Porque siento que La que traemos Ya está empezando A quedarse Un poquito Obsoleta Que no me quejo Es una muy buena Espada Gracias salvadora Acelerale Y vámonos Tendidos A ver Que nos dice ahorita A Sirhanush Esperemos que nos dé Dinero Porque Ahorita me lo gasté En las mejores Para el caballo Y si salió carito Dos mil y tantos Dos mil Trescientos cincuenta Que no me quejo Bueno quejo Estuvo bien Si se siente El cambio En la velocidad Y aparte Le pusimos Las bridas Que hacen Que tengamos Más control Porque si no Llega un momento En el que Empiezas a A mover la cabeza Y el caballo Si empieza a ir A locar Y aquí no Aquí está Bastante Bastante bien Bastante control Y buena velocidad Sesenta y cinco No es Poca cosa ¿Se acuerdan Que teníamos El gris Tenía cuarenta y dos Tenía cuarenta y dos De velocidad Imagínense Ahorita ya estamos En sesenta y cinco Aquí le bajamos A primera Aquí le bajamos Al galope normal Al trote No si galope Al galope Porque trote Sería este Este de aquí Sería caminado Este sería caminado Este sería trote Y este sería galope ¿Dónde vas Irjanush? Ando buscando al Al don De estas tierras Tengo que avisarle Que Que ya se fue Ya se fue El vicario Va a estar acá En su casa Sí, aquí está Sirjanush El vicario Nos molestará más Mi señor Uyich 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 No sé No sé No sé No sé Él definitivamente Suspecía Que hubiera Que hubiera Que hubiera Que hubiera Que hubiera En su casa En su casa En su casa ¿Has encontrado? ¿Has encontrado? Le dije al vicario Todo y se les ha arrestado Deberían estar en camino A Kuttenberg Por ahora Y el vicario Ha ido con ellos No me da 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 Ah, si nos va a dar algo Quizá dinero Espada A ver Uuuuh Es mejor que la de nosotros A nosotros hace 59 59 Y la que nos dio Sirjanush Hace 63 63 No la vamos a poner Y esta ya la vendemos Esto hay que arreglarlo Gracias Sirjanush No nos dio dinero Pero nos dio una buena arma Y se ve bonito el mango ¿Eh? Espada de San Miguel Ok Ya peleamos Y vencemos Con la voluntad de Dios Y de los arcángeles Vámonos guerrero Guerrero agenda Ay, un campo de tiro Ah, si fue A donde le ganamos A Sir Hans Déjenme ver Si puedo afilar La espada Gracias Salvadora Para sacarle más dinero Ahorita que la venda Tiene 98 Y aparte le limpio la sangre Inicio Gracias Salvadora Esto hay que empujarlo Un poco Y hay que buscar En donde saque chispas Si saca humo Es que lo estamos Empeorando Es que no lo encuentro Donde saque el humo Digo, donde saque Las chispas La bajamos hasta 63 No Nos tiene que salir esto Estaba que En 92 Ahí está sacando chispas ¿Qué? 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 A ver, ayuda Voy a meter la hoja en el ángulo correcto Con respecto a la rueda de afilar Bueno, ahí estuvieron saliendo chispas Como que lo estábamos haciendo mejor Miren Salen chispas que sí, que sí lo estamos afilando A ver Estaba en sesenta y tantos Noventa y cinco Bueno, si lo estábamos mejorando Bueno, vamos a utilizar Esto, guerrero Para la reservadora También tenemos el nivel para reparar el arco No, vámonos Ah, los arcos que traemos Se los vendemos al Al cazador que está aquí Ah, pero trae caballo Arco, arco Arco Estas flechas Eso se lo vendemos al Un cazador Ah, hablemos de negocios Vamos a venderle Uno de estos Este está Está bueno, pero no lo podemos usar Todavía Este, este Estas diez flechas Doscientos diez monedas Hay que sacarle Doscientos cincuenta A ver si se puede Te estoy dando arcos Con manos A ver, sal y consigue unos Dos cincuenta Dos cuarenta y cinco Gracias, eh Qué amable Bueno, ya tenemos espada nueva Así ya no gasto en Comprar una espada Déjenme ver si Este tendero Ya tiene dinero Porque estaban ya Como que muy miserables Hola Hablamos de negocios Tiene setenta y siete monedas Déjenme ver que lo puedo vender Es que traigo todo esto para vender Pero no me voy a alcanzar a pagar A ver si ganas más dinero, eh Que me estás llamando a la ruina Voy a tener que empezar a buscar Otra localidad en donde vender mis cosas Porque aquí nada más No tienen dinero Espero que el de las armaduras Ya tenga dinero Ese sí nos va a dejar Buen dinero Antes de pasarme todas las cosas Del caballo Al inventario Voy a ver si ya tiene dinero Oli Tiene sesenta y un monedas No, todavía Bueno, el de las espadas Ya ese Vi que ese sí Tenía dinero Vamos a lavarnos Hola ¿Tú cuánto tienes? Tienes ochocientos treinta y uno Si nos puedes pagar A ver, espérame Déjame quitar al caballo Todas las cosas que trae Esta 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 Ahora sí Hablemos de negocios Vamos a venderle Compañero fiel Compañero fiel Espada y caballero Espada y cazador Hola, gracias Salvador Nos da cincuenta monedas ¿En serio? Es que miserable Solo por eso vamos a regatearle Y sacarle Unos Cuatrocientos No No le vamos a poder sacar Cuatrocientos Aunque sea Tres cincuenta Tres ochenta Tres cincuenta Tres cincuenta Tres cincuenta Tres cincuenta Armadura Otros Guerrero Ya no necesitamos reparar nada Bueno, el arco, pero Armadura Esta, esta Y se nos acabaron Cuando vamos con el armero A que nos, ya subimos nivel de mantenimiento A que nos repare la armadura Así gana algo de dinero Y le vendemos algo Hablemos de las reparaciones El arco Esta, 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 esta Y este, 53 monedas Y obviamente lo vamos a regatear 43, ¿qué te parece? Casi, casi me está diciendo Estás viendo la situación Y también me quieres regatear 47 Bueno Bueno Bueno, vamos a dejarlo ahí Con sus 47 monedas De todas maneras No creo que nos pueda comprar mucho ¿Cuándo vamos con la armadura? Hay que reparar esos zapatos Bueno, la armadura ya está en 100 Toda, está bastante Pulida Vamos A ver a Teresa Que creo que ya la podemos invitar, ¿no? Sí, creo que sí No, sí se siente la velocidad, ¿eh? Ahorita que recorrí eso Sí, fue mucho más rápido La recorrencia Hola, Teresa Oh, Henry of Scalettes El glorioso victor De los ratos Eso soy yo ¿Quieres que volvamos a hacer algo? Ah, soy tu galán Bueno Entonces quiere que Vengamos a verla temprano Pues ya que estamos aquí Vámonos por el otro bandido Gambezón de Warhorse Oye, Teresa Ah, no Bueno, yo creo que ya le podemos pasar al caballo algunas cosas, ¿no? Estos Estas Su cuadralpa Vamos a ponérsela tantito para ver cómo se ve Y nosotros vamos a ponernos el casco Eh, no se ve mal Me gusta, ¿cómo se ve? Yo me hubiera gustado más que hubiera sido negra, ¿no? Vamos a hacer la de Ruina Ah, hay que hacer todavía la de El ladrón Bueno, primero hagamos el bien Y después hacemos el mal Hay que robarnos todavía el anillo Que nos había dicho Peshek Sirve que a ver si le subimos el nivel de habilidad Para llegar a nivel 5 Para poder matar en sigilo Uy Ahí se me descontrola un poquito El caballo Con estas Riendas Es por aquí Si es por aquí Ya Y aquí hay que tener cuidado Porque por aquí nos han emboscado varias veces Sobre todo Comanos Alcanzamos un nuevo nivel de quitación Oigan, no salgan así Fíjense O saquen direccionales ¿Cómo sale la gente? Camino así de entre los arbustos Ya tendría que ser por aquí Podríamos ir todavía un poco más derecho Llegar aquí ¿Esto qué es? Una mina Llegar por aquí Marcador Déjenme aquí por el arco Hay que buscar un campamento de bandidos Ah, ya lo vi Ahí está Vamos a ponernos en sigilo Déjenme sacar el arco Que no veo a nadie Bueno, creo que lo del arco ya Ya fue ¿Quién va a ser guapo? Que se va a poner primero Ah, eso se le metí en la cara ¡Holi! ¿Quién nos falta? Veo tres O sea, ya maté a tres Y creo que ya maté al líder Muy buena la espada que nos dio Sir Janush Los mató bien rápido Bandido Oreja O sea, ya maté a tres 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 Esta es como nos van a ayudar Fecha a larga distancia trae dos Una poción Los guantes Que los pagan bien Aquí está su espada Espada de comerciante Este es el líder Sí, el líder Calzas parchadas Cofie de malla Cota de malla Guantes Y el casco Vamos a pasarle Estas cosas al caballo Miren, esta sí es negra Ah, miren Allá hay otro Ay, no le da con el arco ¿En serio te vas a rendir? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Te dije que no te echaras a correr Pero no entiendes Eres necio Ah, ese mod, eh Aventándose un tiro Ey, tú Deja mi perro No le doy Ay, le di a mod Ya, le di al perro Disculpame, mod ¿Me puedes regresar mi flecha, por favor? Alabanza El mod ahí, bien Rifado Dándose un tiro Ven, te ganas algo de comer Ven, carne de caballo cocida Come, anda Esto no es nada Voy a echar a la distancia Este de nosotros Al perro que le podemos quitar Saquear Carne de perro Piel de perro Bueno Tenemos más comida Bueno, vamos a saquear a la compa de acá Envenenar vino Saquear Oreja Anillo Flecha a larga distancia Groschen La poción de caléndula Y aquí tienen Un cofre muy difícil Y no los podemos abrir todavía Vamos a cocer La carne de perro Tiene un caballo Uno Dos Dos con el perro Tres Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Siento que por ahí como que todavía me falta uno Aquí hay cuatro Bueno, esta manera no está mal Y hay que subirle el nivel a lo de las cerraduras Sobre todo a los niveles de sigilo Robo de bolsillo Ya no se ve nadie más Bueno, vamos a llevarle Estas cosas a Sirhanush Digo a Capitán Bernard Me encantó la espada Que nos dio Sirhanush Bastante fuerte Bastante fuerte Acelera el ecoeco Vámonos Desde ahí se ve Ratai Aguas Es que No se fijan Se atraviesan Le di un Golpe con el caballo Pero es que también Ni siquiera se fijan ¿Qué les ha dicho a su mamá, niños? Que cuando salgan a la calle Se fijan de los dos lados Cuando se van a cruzar el camino Puede venir un coche Y llevárselos Bueno, en este caso Un caballo Pero me gustó Que el fulano Ahí aventándose Un tiro Con el otro perro Muy bueno Es un asesino De De perros Este Fulanito El fulano Bueno, déjenme quito El casco Y el arco Esa espada de San Miguel Bastante buena La espada Larga de San Miguel Patrón de soldados Y sentinelas Protectores de la ley Y el orden Y sus defensores La hoja bien forjada En acero La herida sentirse Orgullosa Incluso al arcángel Está fabricada Con el mejor material Sus hermosos ornamentos La convirtieron Una pieza de bella factura Sí, 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 está bonita O sea, me encantó El mango ¿Cómo se ve? El mango se ve bien Rikikukis Miren, ahí se ha cansado A ver un poquito Ahora vamos a sacarla Vean, el mango Se ve bastante bueno, ¿eh? ¿Qué pasa, Miguel? Y es bastante fuerte Matamos a los bandidos Bien fácil Bien, bien fácil Hay que ir a ver a A Capitán Bernard Capitán Bernard Con permiso Con permiso, señorita Llevo prisa Ya está acá Ah, ya va Ya se va a dormir Tan temprano, Capitán No se va a que ton, hombre Ahí va, Capitán Saludos Me he encargado del campamento O sea, ya Ya acabé con todos los campamentos En Talberg Contra kumanos Uh, me interesa Vean, Capitán Los trofeos 105 Bueno, ya no hay más misiones De campamentos de bandidos Aquí en Ratai Ya acabamos con todos ellos Ahora nos están mandando A ver a A Sir Robert Que es el que nos ayudó Este Ahí en Talberg Bueno, vamos a tener que ir a verlo a él También tenemos que hacer la misión de Teresa Ya está anocheciendo Ya tenemos espada nueva Nos quedamos con esta villa Maravilla Con esta vista maravillosa Del cuadrilátero De la arena De los torneos Y pues Yo creo que vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí Señores, si la serie y el video les gustó Regalen un like Suscríbanse Si no están suscritos Activen la campanita Para que YouTube les avise Cada vez que subimos un nuevo video Recuerden que estamos subiendo el gameplay Todos los días de lunes a viernes Más aparte Videoreacciones musicales Por si también me quieren acompañar por allá Y pues nada Yo soy El Ático Los quiero mucho Recuerden que los veo el día de mañana En el civil espacio Bye